¡Motos secretos grandes! ¡Motos secretos lentas! ¡Motos secretos viejas! ¡Ampamento de rampas! ¡Bien hecho, campistas de la rampa! Lo siento, Maxwell. Les he enseñado a hacer ordenados y ahora no se quieren detener. Está bien, escutio. A este lugar le vendría bien un poco de orden. De todos modos, hoy va a ser un gran día emocionante. Hoy tendrán la oportunidad de ganarse una placa de rescate. ¡Sí! ¡La placa de rescate! La placa de rescate va a ser fácil. Fácil para ti. Necesito para hacer motocicleta de rescate. Esta no es una placa de rescate ordinaria. Es una placa de rescate de oro sólido del Club de Campamento de Rampas. Van a tener que ser extra fuertes, veloces y rudos. ¡Jujú! ¡Sí! Ricky Zoom está aquí. Tengo extra de todas esas cosas. Y trabajar todos en equipo. También tengo eso. El equipo de Ricky y todos nosotros. ¡Te tengo! ¿Ves? Rescatar es fácil. Ricky, escutio, Loop y DJ. Repórtense al área de entrenamiento de emergencia para una prueba de rescate. ¡Wow! ¡Vamos, ScootBuds! ¡Hora de salir! ¡Oh! Me están salvando de tener que barrer. Muy bien. Los puse en automático y ya saben bien qué hacer. Está bien, amigos. Solo relájense. Hoy vamos a ver qué tan bien trabajan en equipo en situaciones de rescate. Sí. Tenemos algunos trabajos de rescate para ustedes. Es una motocicleta para rescatarla. ¡Ayuda! ¡Excelente actuación, Blip! No estoy actuando. Esta rama está apretando mis rayos. Hermano, él es muy bueno. Si pueden completar estas tareas, tendrán sus placas de rescate. ¡Hay que ponerlos en acción! Amigos. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Listo! ¡A toda marcha! ¡Ahora rescatemos a Blip! ¡Ayuda! ¡Lo tengo! ¡Wee-hee! ¡Lo logramos por completo! ¡Nos van a dar nuestras placas! ¡Somos los mejores! ¿Qué? ¿Lo logramos? No se preocupen, equipo. Prepararemos todo otra vez y pueden intentarlo de nuevo. Pero ya pasamos todas las pruebas. ¿Lo hicimos? Estoy muy seguro de que todo lo que hice fue chocar varias veces. ¡Lo hizo! ¡Ricky pasó las pruebas! Ricky, lo hiciste muy bien. Pero para que todos tengan sus placas, tienen que trabajar en equipo. ¡Hug! ¡Emergencia! Lo siento, chicos. Tendrán que esperar. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Terminaron de comerse el desorden y ahora se comen lo que sí sirve. ¡Oye! ¡Esa es mi llave inglesa buena! ¡Y mi banco de trabajo favorito! No te preocupes, Maxwell. ¡Vamos en camino! ¡Vente prisa! ¡Se vayan a comer mi almuerzo! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Las Scoobbots están en automático! ¡No me escuchan! No se preocupen, niños. Nosotros nos encargamos. ¡Vamos, Hank! ¡Detengamos a esos Scoobbots! ¿Por qué no podemos ir? ¿Porque aún no son motocicletas de rescate? Pero podríamos serlo. Si vamos y ayudamos, ellos podrían darse cuenta de que somos un gran equipo de rescate. ¡Y nos darán nuestras placas de oro sólido! ¿Así que nos dejarás hacer algo esta vez? ¿Qué? Por supuesto. ¡Maxwell! ¿Estás bien? Ese almuerzo era mío. Maxwell, somos Helen y Hank. ¿Qué estás haciendo ahí? Esos Scoobbots se comieron todo. Quiero decir, sí, el lugar está más limpio que como lo he visto en años. Pero fíjame, ¿a qué precio? Primero hay que bajarte de ahí. Sé paciente, voy por una rampa para bajarte. ¿Pero a dónde se fueron los Scoobbots? Oh, cuando todo quedó limpio, ellas se fueron. Supuse que buscarían otro desorden para limpiar. ¡Oh, buen actuador! ¡Ay, me estoy actuando! Puedo quitarles el modo automático si se están quietos. ¿Por qué los robots me odian? ¡Ricky, al rescate! ¡Scoobbots, deténganse! ¡Dicky, deténganse! ¡Oye! ¿Qué les pasa a estos Scoobbots? ¡No pueden ser más listos que yo, eh! Ricky, ¿estás bien? Sí, estoy bien. No suenas nada bien. ¡Ellos se escaparon! ¡Continúa! Ricky, eres una gran motocicleta de rescate. Pero algunas veces necesitas ayuda para salvar el día. ¿Dos como yo? Eso no quise decir. Necesitas un equipo. Tus padres son equipo, ¿no? Sí. Y tú eres parte de un equipo también. ¡El nuestro! ¡Tienes razón! ¡Somos un gran equipo! ¡Te apuesto a que podremos detener a esos Scoobbots! ¡Espera! ¡Bleep no está actuando! Bien, motocicletas de rescate. ¿Cuál es el plan? ¡Oh, todos para uno y motos para todos! ¡Buen trabajo, DJ! Eso detendrá la red en su lugar. ¡Ahora tomen sus lugares! ¡Esperen mi señal! ¡Es hora de regresar por Flip! ¡Enróllala! No te preocupes, Flip. Te vamos a ayudar. Estos Scoobbots buscan un desorden. Así que démosle un desorden. ¡Cámara de zoom ahora! ¡Buen trabajo! ¡Ahora para la fase 3! ¡Distracción de suciedad! ¡Loop! ¡Haz un desorden! ¡Al fin! ¡Un gran motivo para ensuciarse! ¡Ahora puedes atenerte, Flip! ¡Ya no te están persiguiendo! ¡Ellas me están persiguiendo a mí! ¡Buen trabajo! ¡Llévanos hacia la red! ¡Espera! ¡Susténla! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Zoomtástico! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ellos siguen moviéndose demasiado! ¡Ah! ¡Motocicleta de rescate! Creo que ellos están comiendo la red. ¿Ah? ¡No hay manera! ¡Los amigos motociclistas siempre logran su rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Pointer listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Ricky al rescate! ¡Guau! ¡Qué buen trabajo, Ricky! ¡Sí! ¡En serio salvaste el día! ¡No fui solo yo! ¡Fuimos todos! ¡Somos un equipo! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Ellos ya no están en mi modo automático! ¡Deberán de escucharme! ¡Hurra! Um, así que... ¿Podríamos ganar nuestras placas de rescate otra vez? ¿Como equipo? Ay, lo siento, Ricky. No. Porque ustedes ya se la ganaron. Todos ustedes. Ahora, ¿quién quiere su placa? ¡Trabajaron en equipo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, un aplauso! ¡Voom! ¡Voom! ¡Hola, niños! Tengo muchas cosas que reciclar para ustedes. Es lo que necesitamos. Gracias, Maestra Byclean. ¡Gracias! Hay que llevar esto a Maxwell, amigos motociclistas. ¡Tenemos suficiente chatarra! ¡Ya recolectamos toda! Estoy seguro que es suficiente reciclado. ¿Qué planean hacer con esto, niños? ¡Una rampa! ¡Una rampa! Esta rampa va a ser la mejor rampa del pueblo. Y vamos a construirla con metal reciclado. ¡Una rampa! Creo que no ha dicho otra palabra en todo el día. Está un poco emocionado. Con todas las cargas que han traído, yo creo que si llenan este bote hasta arriba una vez más, van a tener suficiente metal. Tal vez yo tenga algo de metal por aquí. ¿Qué les parece esto? ¡Ja, ja, ja! Estas solían ser las cubiertas para fiesta de mis llantas, pero ya nadie las usa. ¡Ay, qué días aquellos! ¡Oh, sí! ¡Gracias, Maxwell! ¿Intentan levantarlas? ¡Miren esto! ¡Guau! ¿Es... magia? Solo si los imanes son magia. Vamos, piénsenlo. ¡Oh, creo que puede ser! No es magia, es ciencia. Los imanes pueden levantar o jalar cualquier metal. ¡Rampa! ¡Oh, qué buena idea, Lu! ¿Podemos usar tu imán para recolectar más metal para nuestra rampa? Podríamos llenar el bote más rápido. ¿Prometen cuidarlo como si fuera suyo? Palabra de motocicletas. Bueno, no voy a usarlo en este momento. Así que pueden llevárselo. ¡Gracias, Maxwell! ¡Zu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u. ¡Ah! Miren esto. ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! No estaba segura de utilizar un imán tan, tan, tan grande. Pero en serio, creo que sí quería. ¿Puedo intentarlo? ¡Oh, sí! Cuidado, Muffler Kronk. Ricky Zoom tiene el poder. ¡Oh, Luke! ¿Tu vara transversal es de metal? Supongo que sí. ¡Oigan, miren esto! ¡La ranta va a ser divertida! ¡Pero esto es diversión magnética! No solo es diversión, Luke. ¡Es ciencia! Necesitamos probar todos los controles. Ahora, ¿qué hace este? Lo siento, Luke. ¡Haz que la ciencia falla más rápido! ¡Quiero intentarlo! ¡Yo también quiero presionar los botones! ¡Pero no puedo alcanzar los botones! ¡Voy a apretar este, este, o este, y este, y este! ¡Veamos qué pasa con este otro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué está haciendo? ¿Es un ruido bueno? ¡O un ruido malo! ¡Ay, es la ciencia que hace ruidos raros! ¡Oh! 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 ¿De dónde salió eso? ¿Esos vinieron de por allá? El imán debió haber cambiado su poder de atracción a superfuerte. Parece que presioné este botón. ¡Está atorado! ¡Pero no regresa a su lugar! ¡Déjame intentarlo! ¿Está bien? ¡Ay, no! ¡Esto no se apaga! ¡No puedo detenerlo! ¡Oh! ¡El imán se volvió loco! ¡Vamos a buscar una forma de apagarlo! ¿Ahora qué hacemos? ¡Lánzalo a un volcán! ¡Eh! Puede que funcione. Tal vez deberíamos regresar con Maxwell rápido. Solo trata de no apuntar a algo que sea de metal mientras llegamos. ¡No puedo controlar el imán! ¡Sí, te tengo, DJ! ¡Déjatelo a Luke! ¡Y escupio a la tercera! ¡Oh! 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 ¡No puedo controlar el imán! ¡Sí, te tengo, DJ! ¡Déjatelo a Luke! ¡Déjatelo a Luke! ¡Déjatelo a Luke! Más vale que arregle ese tornillo suelto. Solo necesito mi llave inglesa. ¡Oye! ¡Oye! ¡Regresa! ¡Esa es mi llave inglesa! ¡Las herramientas no huyen de sus dueños! ¡No tan rápido, jóvenes! ¡Lo siento! ¡No podemos detenernos! ¿Quién se llevó mi silbato? ¡Les ordeno que se detengan! ¡Ya entiendo! ¡Hay una motocicleta invisible haciéndome una broma! ¡Bueno, quien quiera que seas motocicleta invisible! ¡Ese silbato es propiedad de la policía! ¡No puedes quedártelo! ¡Oye! ¡Un paseo en buzón! ¡Dude es la mejor! ¡No te preocupes, Dude! ¡Yo te salvaré! ¡Sólo quédate quieta! ¡No te estás quedando quieta! ¡Regresa, llave inglesa! Te prometo que voy a comprarte una caja de herramientas más cómoda. Quien quiera que seas, no creas que no voy a infraccionarte. ¡Oh, no! ¡Ricky! ¡Me estoy maneando! ¡Debemos detener esto y salvar a TUT! ¡Mira! El imán de Maxwell y el ramo al que funcionan con baterías. Creo que es de aquí arriba. Si le quitamos la batería, todo se detendrá. Trata de frenar, DJ. ¡Los motocicletas son mejores que uno! Encontré la batería, pero está atornillada. Tengo una idea. Ricky, al rescate. Revisión de velocidad. Spoiler listo. Visor listo. Equipos, ¡vamos! ¡Baroom! Todo listo. ¡Eso es! ¡Pero estamos siendo arrastrados hacia el bote de metal de Maxwell! ¡Ai! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oooh! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Sí! La próxima vez voy a buscar un refrigerador. Te extrañé. ¡Mi silbato! Elegiste al oficial equivocado para hacerle una broma. ¿Qué? ¿Todo está bien, amigos? Tapones agujereados. ¿Qué pasó? Lo siento, Maxwell. Creo que fuimos arrastrados por tu grande imán. Oh, es difícil resistirse, ¿o no? Algunas veces lo uso para mover el contenedor de basura cuando nadie mira. No le digan a nadie. Debemos ser más cuidadosos. ¿Nos puedes dar otra oportunidad? Para poder terminar nuestra... Así se hace, amigos motociclistas. Bien, ¿listos para detenerse? ¿Quieres encenderlo, Ricky? ¡Guau! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Sí! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡Asombroso! ¿Qué es esa cosa? Yo nunca había visto algo así antes. Apuesto a que es extraterrestre. ¡Sí! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que es extraterrestre! No. Es mi cápsula del tiempo. ¡Oh! Eso es aún mejor. ¡Es del futuro! No. Una cápsula del tiempo es algo donde pones tus cosas. Y luego... La entierras para que nadie la pueda abrir por mucho tiempo. ¡Ya había escuchado de eso! Mucho tiempo después, desentierras todas las cosas que pusiste adentro. Bunker y yo la enterramos cuando éramos unas jóvenes motocicletas. ¡Guau! ¡Eso fue hace mucho tiempo! Bueno, sí. ¡Oye! ¡Te ves igual que en la foto! Bueno, te lo... ¡Excepto que más joven! ¡Agratesco! ¿Qué más hay ahí, Maxwell? Mis viejos elementos confiables. Todo con una herramienta... ¡Herramienta! ¡Ah! No funcionó. Y hay un viejo silpato. Ha estado enterrado por mucho tiempo. ¡Oye! ¡Se me acaba de ocurrir una gran idea! También deberíamos enterrar una cápsula del tiempo. Niños, pueden usar mi cápsula si quieren. ¡Oye! Yo también tuve la misma idea que Ricky. ¡Vamos por cosas para la cápsula! ¡Ba-roo! ¡Mi pelota! ¡Mmm! ¡Perfecto! Niños, ¿qué pondrán en su cápsula del tiempo? Espera, quiero grabar esto Voy a poner el trofeo que gané en un concurso de estampas ¡Lo gané haciendo esto! Está bien, el siguiente Voy a poner mi llave inglesa Porque me encantan las herramientas ¡Siguiente! Voy a poner mi pelota de goma La obtuve cuando era pequeño Pero ahora soy muy viejo para eso Soy prácticamente una motocicleta de rescate Voy a poner este video adentro Para poder verlo cuando crezcamos Es todo Todo está adentro Entonces, ¿dónde lo enterramos? Mis padres construyen un estacionamiento Podemos enterrarla y... ¡Qué buena idea! ¿El pavimento la protegerá? ¡Estacionamiento! ¡Perfecto! Hay que vernos después de comer para enterrarla ¡Todo el mundo se fue! ¡Supongo que se lo dejaron a Loop! No voy a extrañar esa pelota para nada No, ni siquiera un poco Tuvimos muy buenos momentos ¡Mi pelota! ¡Mi pelota! ¡Tengo que recuperarla! ¡Necesito mi pelota! Cambié de opinión Pondré mi vieja bocina en lugar de ella ¡Sí! ¡Va a ser fantástico para la cápsula! Quiero decir Si no la hubiera enterrado ¿Hiciste qué? ¿Quién? Estoy completamente segura de que la enterré aquí Recuerdo esas rocas Espera ¡No! Recuerdo que aquellas rocas no estaban ahí ¡Es justo por ahí! ¡Espera! ¡No! ¡Aquí es justo donde no está! Loop, no la vemos por ningún lado Lo siento ¡Espera! ¡Ahora lo recuerdo! Definitivamente la puse cerca de un pedazo de madera justo a la roca Justo debajo de una gran nube ¡Ay, no! ¡La nube se ha ido! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hay que seguir buscando! ¡De acuerdo! ¡Aquí! ¡Oh! ¡No, no! ¿Dónde está la... ¡Yo no lo vi! ¡No hay señales de ella por ningún lado! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Hagan espacio para los Rumblers! Mamá, papá, ¿qué están haciendo aquí? Hoy vamos a pavimentar el estacionamiento Siempre es buen día para grabar algo ¿Ahora? Tan pronto como terminemos de bajar nuestro equipo El trabajo no espera para las motocicletas Es lo que siempre he dicho ¡Scutio! ¡La cámara de Zoom puede ayudarnos! ¡Cámara de Zoom! ¡Ahora! ¡Vamos, Luke! ¡Puedes encontrarla! ¡Busquen! Es una roca Un pedazo de madera Y una nube ¡No, no! ¡Esperen! ¡La nube se movió! ¡Detente! ¡Pero aquí! ¡Hay otra roca Y otro pedazo de madera! ¡Ah! ¿Ven algo? ¡No! ¡Esperen! Ahora que lo pienso Tal vez había demasiados pedazos de madera ¡Mi pelota! Necesito a botadora No puedo renunciar a botadora Por favor Los amigos nunca dejan atrás a una motocicleta ¡Ustedes son los mejores! ¡Faroom! ¡Ayy! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Aquí es donde la enterré! Puse este signo ahí para que no lo olvidara Pero luego lo olvidé ¡Oh, Loo! ¡Muy bien! ¡Hora de recuperar a botadora! ¡Ups! Bueno, no es gran cosa ¡Oh! ¡La cápsula del tiempo! ¡Oh! ¡Botadora! ¡De verdad te extrañé mucho! ¡Está bien! ¡Tenemos una situación! Debimos haber perforado una pipa de agua ¡Ay! ¡Esto no es bueno! ¡No! ¡Va a causar una inundación! ¡Necesitamos conectarlo con la pipa! ¡Está bien! ¡Pero con qué! ¡No! ¡No! ¡Votadora! Perdóname por esto ¡Gracias, Ricky! ¡Zuntástico! ¡Zuntástico! ¿Estás bien, Ricky? Es lo que Botadora hubiera querido ¡Ahora hay que enterrar la cápsula otra vez! ¡Ajá! ¡Aquí es el lugar perfecto! Junto a esa área de césped Y junto a estas rocas Y... ¡Debajo de la nube! ¡Qué! ¡Parece una banana! ¡Loop! 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 Hasta pronto, señor Lancelot ¡Te extrañaré! Tuvimos muy buenos recuerdos ¿Saben? Ya que estamos tapando agujeros Tal vez tengamos que llenar un par más ¡El último! ¡Finalmente terminamos! ¡Hagan espacio para el equipo de trabajo! ¡Hay mucho por hacer! ¡Y estamos aquí para eso! ¡Es lo que siempre he dicho! Niños hicieron un excelente trabajo Aplanando el lote otra vez ¡Háganse a un lado! Oye, Ricky Tengo una excelente sorpresa para ti ¿Sorpresa? ¡Pudimos tapar el agujero de la tubería Con algo más! ¿Ah? ¡Buta dura! ¡Gracias! ¡Jajaja! 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 Ha, 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 ha.